hola hola cómo están todos y todas los y las invito a entrar a nuestra página de zayam y a nuestra página de ese pelo tuyo suscribirse y darle like a nuestras páginas a nuestros canales para que estén súper pendientes de todas las cosas que se vienen en el día de hoy les vamos a estar enseñando cómo pueden darle volumen a su definición y cómo deben soltar pues sus trencitas y todo entonces los y las invito a todos a darle clic en el enlace que está por aquí para que ustedes puedan entrar puedan ver el vídeo y puedan también enterarse para que tengan un cabello súper lindo súper cuidado con volumen y hermoso entonces no olviden también enviarnos todas sus fotos pedirnos las recomendaciones que quieran respecto a cómo cuidar su cabello como mantenerlo cómo tenerlo más largo con más volumen más definición y así mismo de parte de ese pelo tuyo y zayam en nuestra serie de zayam tips les vamos a estar ayudando